Si MANG Si MANG aquí, en medio de Si MANG, tengo agua ya domingo. Nos ha tenido competencia de tiro internacional aquí en Aruba. Organizador de Aruba Practical Shooters Club. Este es sanccionador de International Practical Shooters Confederation. Un nivel 3, que basta para nosotros que ir en Aruba. Nos ha invitado a estar en todo el mundo. Nos ha invitado a estar representando a Kinana. Para mí me mencioné alguno. Nos ha hermana Isla Corso, hermana Isla Bonaero. Pero también en Caribe, por ejemplo, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad. Pero en Latinoamérica, nos ha Colombia, Ecuador, Centroamérica, Norteamérica, México. Nos ha retirado de Guatemala, de América, de Testa y de Holanda. Nos ha invitado a todos. Como un buen Rubiano, nos ha practicado todo el lenguaje. Nos ha enseñado mucho. Y nos ha mirado mucho. De mucho. De más o menos 10 o 11 años. Nos ha estudiado mucho. Nos ha estudiado mucho. En los 80 años. Nos ha estudiado mucho. Nos ha practicado deporte Kinana. Y en todas formas y formas, nos ha practicado Kinana Aruba. Y en todo el torneo internacional. Y todos nosotros conocimos. Nos ha disfrutado de Aruba. Por eso, Kinana. Y también se ha estudiado competencias desde domingo aquí. ¡Gracias! 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 Y aquí debemos ir Stateal de Loco No se puede hacer unantero Pero no suave la competencia Este día, por cierto interesante Nos están prosperous